Buenos días, me llamo Maria y dormí muy bueno, pero yo necesito acostarme temprano. Me despierto a las 8 y prepararme para el día. Voy a la cita caliente hoy. No cierro los chicos. Estoy muy interesada para mi cita, pero nervioso también. Pero tengo dos horas prepararme. Yo necesito empezar. Yo debo ponerme la ropa, pero primero me cepillo el pelo. Yo necesito cortar el pelo también. Hace dos meses yo corto el pelo. Ahora yo me lavo el pelo con shampoo. No. 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 No.